Sabia es mamá, óyeme atenta Sabia es mamá ¿No es cierto? Mira, yo te voy a decir algo ¡Ay! ¡Es papuchines! ¡Es papuchines! ¡Es papuchines! ¿Hola? ¿Bibi? ¿Nini? Papuchines Sí, pídense lo que quieran, lo que quieran ¿Ya? Ya voy, ya voy ¡Ven a compartirlo! Ya, perdóname Vale, de mi propiedad De mi propiedad Ya hijita, antes de ir al colegio tienes que tomar este jugo caliente de papaya ¡Pero mami! ¡Ya estoy atrasada! No, no importa, vamos, vamos, tomando Te acompaño hasta la puerta de la casa ¡Cantando y aplaudiendo! ¡Cantando y aplaudiendo! Mamá, óyeme Si no levantan las cosas del pasillo, yo te juro voy a volver a meter a tu cuarto Así, voy a romper ¡Todo! ¡Feliz cumpleaños! 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 de luz empiezas a brillar en medio de toda mi oscuridad, por ti mi corazón late y no se detendrá, viva la dulce vida y como una linterna tú me alumbrarás en medio de toda mi oscuridad, tú me iluminas, tú me iluminas, tú me iluminas. Tras de la cima yo, mi sombra deje atrás, son llueves sin cesar y brillo sin parar, si en mi camino estás, si tú estás, si tú estás. Tengo todo lo que necesito y más, cuando tú estás aquí me iluminas, como un rayo de luz empiezas a brillar en medio de toda mi oscuridad, por ti mi corazón late y no se detendrá, viva la dulce vida y como una linterna tú me alumbrarás en medio de toda mi oscuridad. Me iluminas, me iluminas, me iluminas, me iluminas. Por ti mi corazón late y no se detendrá, viva la dulce vida y como una linterna tú me alumbrarás en medio de toda mi oscuridad. Viva la dulce vida y como una linterna tú me iluminas. Tú me iluminas Me iluminas Me iluminas Tú me iluminas ¡Buenos cumpleaños, madre! Espero que la pasen muy bien Ante nuestra compañía Ya que Si podríamos quedarnos todos En la semana Nosotros cuatro en la semana Más los dos perros Y pues Espero que la paséis bien Espero que nadie te agarre negar Y pues Seguramente la vayas a disfrutar Que tengas muchos años de vida Gracias por ser mi madre Gracias por ser la madre La mejor madre de todos mis hermanos Y que Te la pasé bien No puedo decir más Mamá, abuela Te quiero decir un feliz cumpleaños Que la pases bonito Y que Diosito te bendiga Y Y Y te quiero mucho ¡Mua! Feliz cumpleaños, mamita Espero que tengas un lindo día Te amo mucho Y te extraño un montón Mamita Quiero desearte muy feliz cumpleaños Te quiero muchísimo Que Diosito te bendiga Y te dé muchísima salud Para estar siempre con nosotros Pasarle bonito Te mando un gran abrazo A la distancia Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, mamá, abuela Te quiero mucho Feliz cumpleaños, querida Patti Que Dios y la Virgen te bendigan Y te protejan Que cumplan todos tus deseos Te dé mucha salud Besos y abrazos Feliz cumpleaños Gracias, mamita Te queremos mucho Que Dios te bendiga mucho Gracias por ser buena mamita Y ser buena abuelita Mami, 8 años que pasas sin chisque I'm sorry A lo mejor 8 años, perdón Un beso, te quiero Feliz cumpleaños Hola, mi amor No sabes lo divertido Que es estar casado contigo Vivir contigo Compartir contigo Todos los sueños Realizados Bueno, por lo menos La mayoría ya están realizados Solo nos faltan Muy pocos Para realizar Gracias por haberme Dado los 6 lindos hijos Que tenemos Los hermosos nietos Por haberme dado La vida Que he tenido a tu lado Que es un homenaje Que es un homenaje realmente Que ha sido lo mejor Que me ha podido pasar Estar en la vida Estar contigo Digo que es divertido Porque no nos das tiempo Para estar tristes No nos das tiempo Para sufrir Y lo más lindo Y lo más lindo es que siempre Estás ahí con nosotros Te amo Que tengas un lindo día Y un muy, muy feliz cumpleaños Te amo Todos tienen una china Yo tengo una ñaupa Todos tienen una china Yo tengo una ñaupa Morocha, buena moza Chola, coquetona